La intención del reto es, nosotros tenemos un pipeline de producto real y tenemos un reto, vayan a la página para que vean las condiciones específicas, pero tenemos un reto que es interesante, nosotros al ser una compañía que tiene todos los procesos no podemos contratar automáticamente al ganador del reto, pero esto es un desarrollo existente, si la propuesta que sale de Campus Party es lo suficientemente sólida y fuerte y hacen esa tarea como les decía ahorita, van a ser uno de los tres finalistas en la licitación, porque lo que estamos preguntándoles es una cosa que efectivamente vamos a salir a contratar con alguien, entonces el que se gane el reto puede terminar ganándose una oportunidad de desarrollar y no les voy a hablar únicamente del prestigio, porque claro que hay prestigio en desarrollar por una compañía como Discovery, pero les estoy hablando de que hay una remuneración económica interesante.